¡El Oasis! Sabes, ya sé que te vas Esa idea o locura hace tiempo que tienes en plan Blanca bandera de paz Aunque a veces yo llego a tu alma decides a alzar Que nadie te diga que no Ni siquiera esta tonta que a veces le falta valor Si te vas Siga adelante, solo adelante, no mires atrás Si te vas No tengas miedo, alza tu vuelo, te liberas Revilla Records La marca de los éxitos Milagros habrá que esperar Los querubines son tantos que sabes que no fallarán Nunca pierdas la fe Porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener Que nadie te diga que no Ni siquiera esta tonta que a veces le falta valor Si te vas Si te vas Siga adelante, solo adelante, no mires atrás Si te vas No tengas miedo, no tengas miedo, alza tu vuelo, te liberas De libertad De libertad No tengas miedo, no tengas miedo, alza tu vuelo, te liberas